Traspasan las mentiras, ya miras hacia el cielo Y volando eternamente, ¡ay! el cielo tan caro La aflicción siempre estará vital, vital Para el futuro que buscamos, ¡ve y sigue luchando! El dolor, en el que solí estar, se ha quedado en el tiempo Diré adiós, seguir adelante sin importar que perderé Usaré hoy sí, la ambición y el dolor Para ser más fuerte, traspasan las mentiras, ya miras hacia el cielo Y volando eternamente, ¡ay! el cielo tan caro La aflicción siempre estará vital, vital Para el futuro que buscamos, ¡ve y sigue luchando! ¡Suscríbete al canal!